La Unión Sindical Obrera Uso Regional Arauca se reunió con el Procurador Regional para buscarle una solución a las tierras del campesino. Uso desconoce cuál fue la negociación a última hora con el campesino. Directivos de la Unión Sindical Obrera Uso Arauca y el propietario de los terrenos en la vereda Sinaí se reunieron con el Procurador Regional para buscarle una solución a la compra de sus tierras. También denunciaron el cancelamiento de los contratos de los vehículos tipo camionetas que son adquilados. Ayer tuvimos una reunión con el Procurador buscando una mediación en este tema. Hasta donde sé que en la encerrona que tenía el campesino el día de ayer se dio en las pretensiones de la empresa. Desconocemos cómo quedó dicha negociación. Pero lo importante de todo esto son los mecanismos que viene haciendo la empresa con las comunidades, para con los trabajadores en general. Creíamos nosotros que cuando Otsi desaparecía y que aparecía la nueva empresa Sierra Col, pues algunas dinámicas iban a cambiar, pero todo lo contrario. O sea, los mismos vicios siguen y la misma persecución hacia la gente de la comunidad continúa. El presidente de la Uso de Arauca, Luis Álvarez, manifestó que algunos vehículos que fueron contratados por la empresa Sierra Col son de Platón y que se les suspenderá el contrato. Ayer en una reunión precisamente que teníamos con Sierra Col, sale la noticia de que las comunidades tienen algunos carros en el tema de bienes y servicios alquilados, alquilados a algunas empresas contratistas. Y por las mismas dinámicas de seguridad que la empresa tiene y ese mismo interrelacionamiento que tiene con la fuerza pública, la fuerza pública plantea una posición de que los carros de Platón que tienen las comunidades deben desaparecer. O sea, para que se alquilaran carros cerrados tipo Duster. Esto conlleva que hay personas que se endeudaron para ponerle esos carros al servicio de las empresas contratistas y al día de hoy entonces se pretende, seguridad de Sierra Col, que estos carros sean sacados de circulación cuando en su gran mayoría son carros que se están debiendo. Y que de la misma manera para que las mismas comunidades continúen ofreciéndose servicio o la oportunidad de tener unas entradas o participación más bien en el tema de bienes y servicios, entonces se endeuden aún más comprando otro tipo de vehículos. Cuando es descabellado que un tipo de vehículos de estos sirva para la operación de la industria del petróleo en el entendido de que las camionetas de Platón son para transportar herramientas, para transportar válvulas, para transportar cosas pesadas. Ahora bien. El líder sindical indicó que la empresa petrolera está argumentando que en el vehículo de Platón le pueden colocar cualquier tipo de explosivo. Si el argumento es que porque una camioneta de Platón le puedan poner en el Platón algún explosivo o alguna cuestión que les permita ser un ilícito, entonces en la misma medida seamos racionales. En la misma medida entonces saquemos todos los volteos que tienen el acceso al sector petrolero, anulemos todo o saquemos de línea todos los camiones 350 que también son abiertos, o sea, saquemos todos los carros que son abiertos, pero aquí no podemos entonces enmarcarnos que las comunidades son las que están vinculadas al terrorismo y que las comunidades son las que están facilitando el terrorismo porque dentro del lenguaje, dentro del juego del lenguaje, aquí lo que se está traduciendo es eso, porque solamente lo están aplicando en este momento a los vehículos que están alquilados por parte de las comunidades. Entonces esto es inaceptable de que las empresas sigan y el Estado siga, en cabeza del ejército, sigan poniendo este tipo de calificativos a todas las personas que vivimos aquí en Arauca. Al parecer la mayoría de vehículos tipo camionetas se le cancelarán los contratos con la empresa petrolera por seguridad de esta entidad. ¡Suscríbete al canal!